Triple crimen en España, puntualmente en Guadalajara. La Guardia Civil encontró ahora en los registros de este asesinato múltiple joyas que serían presuntamente de la familia que fue asesinada. Vamos a compartirte más información e imágenes al respecto en la siguiente nota. Robo de unas joyas como móvil del crimen. Es la principal hipótesis que manejan los investigadores en el homicidio de tres miembros de una misma familia ocurrido el pasado sábado en su vivienda de Chiloéches, Guadalajara. Los investigadores descartan la violencia machista y el móvil personal como causa del triple crimen. Hay tres detenidos, dos hombres y una mujer. Fernando como autor material de los hechos y los otros dos como encubridores. Entre ellos, David, primo del exnovio de la joven asesinada. Como en el pueblo nos conocemos todos, pues muchas de las maldades que han ocurrido aquí han sido ellos. Así que lo sé. En los registros realizados, agentes de la Guardia Civil han encontrado varias joyas presuntamente robadas a la familia. Según fuentes próximas a la investigación, entre ellas se encuentra una pulsera tipo esclava propiedad de Elena, la mujer de 53 años, asesinada junto a su marido Ángel, de 52, y a su hija Laura, de 22 años. Todo apunta a que en el transcurso del robo el presunto asesino fue sorprendido por sus víctimas. Sus cuerpos fueron encontrados con heridas de arma blanca por bomberos, después de que apagaran el incendio que se había declarado en el inmueble y del que alertó el hijo menor de la familia. Los detenidos ya están a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!